Se llevará a cabo en San Luis Potosí una fecha del Tour Profesional, el PSA Satélite San Luis Potosí. Partidos que forman parte de la temporada 2023-2024, en dicho evento se espera la destacada participación de los hermanos Salazar. Mientras que del 5 al 7 de abril se llevará a cabo el rumbo al Canarian Junior Open 2024, donde tendrán acción las categorías del sub-13 al 19. El evento albergará categorías desde sub-13, 15, 17 y 19 en varonil y femenil, con trofeos más puntos a primero y segundo lugar, mientras que del 3 al 16 lugar reciben solo puntos de acuerdo a la posición que finalice.